Matías Álvarez, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 1 un gran trabajo para revalidar lo hecho en clasificación Sí, bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento por el andar del auto en lo que va del sábado, ya ha pasado una etapa muy importante queda la final, pero bueno, llegó todo bien el auto está todo dentro de los parámetros normales, así que pegaba una repasadita al auto y esperaba la final tranquilo ¿Cómo fue el ritmo del auto a lo largo de las 6 vueltas? No, venía bien el auto, en línea general venía bien, por ahí una parte del circuito estaba media complicada con el aceite pero bueno, es para todo igual, obviamente, así que dentro de lo posible tratar de hacerlo lo más rápido porque teniendo en cuenta que hay otra serie que tenía que competir contra ella así que ahora queda esperar a la otra serie y ver cómo largamos la final ¿De cara a mañana algún cambio en el auto después de lo mostrado a lo largo de todo el sábado? Por ahí vamos a apostar al ritmo del auto, pero teniendo en cuenta que a mañana se larga temprano y con otro clima quizás vamos a evaluarlos Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya ha sido bastante bueno hasta aquí Bueno, muchísimas gracias y dejame agradecer al motorista, al Sergio Pascual y al chasisista Cristian Sibona, a toda la gente del 25 de mayo los amigos que vienen acá a darme una mano y acompañarnos